¿Qué es lo que se llama Alcobendas? Estamos aquí hoy en Alcobendas con Carmen y Yoli, que son vecinas de Sánchez, vecinas de Alcobendas, y delegadas de Comisiones Obreras en el campo de Avegan, en el campo de Alcobendas. Bueno, Carmen, tú has sido concretamente sancionada por parte de la empresa, por parte de la multinacional francesa Alcampo, por 16 días. Se supone que el motivo es que hubo un conflicto en cajas, con una información que habían solicitado y no se la han dado. Para quien no está muy metido en el mundo de las grandes superficies comerciales, y menos en el mundo de las caseras, ¿esa información qué es? ¿Cómo lo puedes explicar? Pues bueno, les digo brevemente, es una información que se nos tiene que facilitar a todos los miembros del comité, y en este caso a nosotros no se nos hace llegar nunca, en ningún caso, ni bien por el otro sindicato que está con nosotros, que es un científico concretamente, ni bien por la empresa. Con lo cual yo tengo que buscar las herramientas para garantizar a los compañeros, en este caso a todos los trabajadores, que su calendario laboral se cumpla, que se cumpla con rigurosidad y tal como marca el convenio colectivo de grandes almacenes. Esto no está siendo así, entonces yo busco mis herramientas. Y mis herramientas fue hacerlo de un mono manual. Me acerqué al mostrador donde están publicados esos anuncios y se me obstaculizó el paso. Se me obstaculizó, se me frenó, no me dejaron hacer mi labor, y de hecho me tuve que ir de ahí sin poder hacer mi labor, sin poder comprobar, bueno, hacer lo que efectivamente iba a hacer, que era comprobar y garantizar que a los trabajadores se les cumplía su calendario laboral, que no se está haciendo y se cometen bastantes errores. Que no nunca las podemos demostrar con los horarios in situ, porque no se nos facilita, ni bien por parte de la empresa, ni bien por parte de la empresa. Y estamos luchando por eso, llevamos así dos años y no hay manera de conseguirlo, pero vamos a seguir haciéndolo porque tenemos las herramientas y las vamos a poner, todas las que tengamos, a disposición de los trabajadores y de la empresa para que vean que efectivamente, en este caso, los compañeros de comisiones obreras que estamos en Alcampo de la Vega no nos vamos a rendir. FETICO es un sindicato que no convoca huelga, no convoca manifestaciones, bueno, no es que le pueda llamar ni sindicato, ¿no? Y, casualidad, siempre está cercano a las posiciones de la empresa, ¿no? De la patronal Angep, ¿no? Sí. Que es la que... Efectivamente, son... Fortingles, Cabefur y Alcampo, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, son... Vale, y la sanción, aparte de todos esos sucesos, ¿no? Que has contado, te meten una sanción de 16 días, ¿no? Me aseguro que esa sanción se considera represión sindical y la vais a pelear, ¿no? Sí, exactamente, sí, se va a denunciar, ya se está preparando la denuncia, concretamente ya tenemos las citas con los abogados y está todo, se tiene todo ya, se ha iniciado ya el cauce y de hecho vamos a movilizarnos en todos los aspectos y sectores que podamos para defender esto y para que no se vulneren los derechos ni de los sindicatos, ni de los trabajadores, ni de los miembros de un comité, porque no se puede vulnerar de esa manera tan impunemente con todo ese tipo de acciones que se reiteran cada vez más y se persiguen, porque ya digo que llevo dos años peleando para que me den horarios y para que me faciliten esa labor sin tener que recurrir a unos medios rudimentarios, entre comillas, o caseros, para poder hacer llegar a los trabajadores lo que realmente necesitan, quieren y sobre todo garantizarles que se cumpla estrictamente lo que cumple el riguroso convenio colectivo de grandes almacenes que no se está haciendo. Pues desde aquí solicitamos el apoyo de todos los vecinos y vecinas de Alcovena y Sánchez a la compañera Carmen y al sindicato de comisiones operas en Alcampo. Así que a lucharlo. Gracias. Gracias.